Los cuerpos de seis personas torturadas y sin vida fueron localizados en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Fue sobre la avenida Villa Las Palmas al cruce de Villa Caldas en la colonia Villa Fontana Agua, donde reportaban unas personas tiradas en la vía pública. Al arribo de los policías municipales de Tlajomulco avistaron cuatro masculinos y dos femeninas semidesnudas y sin signos vitales. Para médicos del Servicio Médico Municipal de Tlajomulco corroboran el deceso de las seis personas, todos con huellas de violencia.